Contribuyamos con la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recuerda que es un tema importante que repercute en nuestra salud. Los residuos generados en el hogar deben ser puestos adecuadamente en los contenedores que el municipio de tu zona ha establecido para este fin. Evita dispersar los mismos a nivel de veredas, aceras y por supuesto generar la proliferación de insectos y roedores que son nocivos para tu salud y que podrían traer otro tipo de enfermedades.